Yo Periodista Reportan un accidente en el cuarto y quinto anillo del Cambodromo. Un vehículo perdió el control y terminó a un lado de la vía. En estas condiciones se encuentran las calles cerca del parque industrial, casi intransitables. Las personas que viven por la zona piden el mantenimiento de las losetas. Denuncian la falta de mantenimiento en el canal de drenaje de la Radial 10 pasando el octavo anillo. Está cubierto por maleza.